Bueno, nosotros venimos haciendo un trabajo por un lado con las áreas que son parte de la dirección, fundamentalmente hay dos líneas de trabajo fuertes que tienen que ver todo lo que tiene que ver con violencia de género, que como sabemos en el marco de la emergencia sanitaria es una problemática que se ha profundizado, entonces han surgido una mayor cantidad de casos, se han llevado adelante mayores políticas con más volumen en términos de prevención y de promoción de derechos a través de estrategias comunicacionales, de redes sociales, apelando a recursos que habitualmente por ahí son el segundo plan, bueno en este caso se han reforzado como primer plan, algunos ejemplos son algunos videos que se han viralizado en internet, por ejemplo con recetas de cocina en las cuales se ponen recursos o a quien recurrir en caso de violencia de género, después estamos teniendo un trabajo muy fuerte desde lo que es el área de accesibilidad e integración, que es lo que la gente reconoce como discapacidad, que forma parte de la dirección de derechos humanos también, en términos de la entrega de todos los certificados de discapacidad que estaban pendientes, están todos disponibles para retirar, las juntas se terminaron de realizar todas, si bien en este momento no hay junta de discapacidad, los certificados sí se están entregando, y en realidad, y bueno también estamos con una mirada atenta respecto de situaciones de violencia institucional, las cuales al menos en nuestra ciudad ha disminuido, pero muchísimo en términos de que también ha disminuido el delito en nuestra ciudad, y las situaciones por ahí de violencia se dan en contexto de detenciones en flagrancia o de traslados, bueno como ha disminuido mucho ese tipo de cuestiones, ha disminuido notablemente los casos de violencia institucional. ¿Ustedes creían que cuando se habló de la cuarentena, de este aislamiento social preventivo y obligatorio, que la gente tenía que evitar salir de la casa lo menos posible, preveían que se podían generar más hechos de violencia de género intramuro, digamos, dentro de la familia? Mirá, lo que nosotros no podíamos prever era cuánto iba a durar la pandemia, entonces, una cosa es una familia que pueda exacerbarse la tensión o la angustia por estar una semana conviviendo, y otra cosa es cuando empezamos a ver que esto viene para meses, ¿no es cierto? A partir de ahí, no solamente crecen situaciones de violencia de género o de violencia intrafamiliar, sino que, por ejemplo, crece muchísimo la angustia de muchísimas familias a las cuales les llega esta tarea escolar y que no están en condiciones de ayudar a los estudiantes y las estudiantes a poder resolverla. Y esto no solamente tiene que ver con violencia de género, con violencia familiar, tiene que ver con angustia, con situaciones de desborde, con estudiantes de primaria y de secundaria, no estoy generalizando, no digo ni que son todas las escuelas, ni todos los docentes, ni todos los directivos, pero sí es alarmante la cantidad de casos en los cuales se genera un crecimiento, esa angustia. Bueno, en esa línea también, en la articulación, gran parte del trabajo de la Dirección de Derechos Humanos, en esta coyuntura, más que nunca, tiene que ver con transversalizar este enfoque y con trabajar en conjunto con la Dirección de Desarrollo Social, con toda la política de asistencia alimentaria de todos los merenderos y comedores escolares de la ciudad, y comedores comunitarios de la ciudad, con todo lo que hace juventud en términos de lo que es la comunidad solidaria, con el área de adultos mayor, que tiene que ver con el voluntariado en tu cuadra, todas las campañas de donación, de macro donaciones y de micro donaciones, todo el trabajo que se está haciendo también en la articulación con la Secretaría de Poder Popular, en esta campaña de comunidad solidaria, todo eso, digamos, son desafíos a los cuales nos hemos visto expuestos a raíz de la situación de emergencia sanitaria y que intentamos dar respuesta de manera transversal, incluyendo, incorporando el enfoque de derechos humanos. Creo que uno de los programas o de estas actividades que ustedes desarrollaron que más impactó a la gente fue lo del voluntariado, ¿no? La verdad que el voluntariado ha tenido una respuesta muy fuerte, pero también ha habido un montón de otras respuestas quizá más invisibles, con menos impacto mediático, pero la solidaridad de las donaciones, no solamente aquellas que están canalizadas a través del sistema de la campaña solidaria, ¿no es cierto?, de donaciones a través de la municipalidad, sino que hemos visto también que se ha despertado algo que naturalmente está en el pueblo de Goliboychú, que es la solidaridad espontánea con el vecino, con la vecina, algo que no siempre está canalizado institucionalmente, pero que es, se hacen un montón de mandados que están por fuera de nuestra red también, hay un montón de gente que ha donado muchísimos artículos de limpieza, que han donado alimentos y que han dicho, mirá, yo no quiero figurar, yo simplemente quiero dar una mano, como pasa cuando hay las inundaciones también, yo simplemente quiero dar una mano anónimamente y acompañar este trabajo que se está haciendo. Nosotros vemos que es muchísima la respuesta en ese sentido. En un estado donde los derechos de la población eran considerados gastos, que eliminó el Ministerio de Salud de la Nación, esos estados están mucho menos preparados que los estados que ponen al ciudadano y a la ciudadana como el eje y el centro de su política, ¿no es cierto? En ese sentido, todos aquellos municipios, provincias y estados nacionales que tienen que ver con una concepción del ser humano en el centro de sus políticas, por supuesto que han estado mejor preparados que aquellos que lo único que han querido hacer es ajustar y achicar y beneficiar a un sector muy pequeño de la población.